¡Hola! Vamos a ir a hacer lo de mi trámite de residencia porque necesito la credencial. Entonces... Ay, 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 vamos. Entonces estamos caminando. Como que casi nos vamos a ver. Necesito un palo selfie. Ahora sí necesito un palo selfie. Ahorita nos vemos. Estamos en un taxi con su maquinita. Podemos pagar en efectivo o usar la tarjeta. ¡Suscríbete! 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 ¡Es un peligro! A ver si alcanzamos. Sí, sí, sí. ¿Dónde vivías? Ahí viví antes. Y ya con la novedad de que me volvieron a confundir. En todas partes donde va hasta en Malasia me dijeron que parecía de Malasia. Mala, 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 mala. Y también me hablan en su idioma y yo así de no entiendo. También cuando hemos encontrado personas así como de la India. También me hablaban en su idioma y yo así de no entiendo. Es que también es porque me ven y piensan que soy. Pero es lo que tienen más cerca. Por eso. Mira, mira, fruta, fruta, fruta. Turían, es que se lejos ya vuelves. Sí, turían. Estamos tomando como patamalitos. Y luego hay un poco, es que es un poco, ¿no? Esto les enseñamos todo. Aquí está parte de nuestra comida. Esto puedo comer. Esto también. Esto también. Pero esta, ¿no? Porque esta tiene caldo de pollo. Lo demás lo pedimos así como sin caldo de pollo ni caldo. Y esto es tamarito de arroz. ¿Qué creen? ¿Dónde estamos? Bueno, acabamos de pasar a Putzumiao, que es el templo de Confucius. Hace mucho tiempo se los enseñé, pero en invierno. Hola. Hola chicas. Bueno, aquí los dejamos, vamos a seguir paseando con Putzumiao. Que tenemos que comprar muchas cosas. Bye. 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 Y en estas sillitas se suben y les dan su paseo. Tienen muchas cosas aquí. Es como un sitio muy turístico. No me desmayé, pero no he comido de hace mucho. Lo bueno fue que llegamos temprano, porque ahorita que salimos había un montón de extranjeros. Entonces vamos a ir a comer. Y lo malo de todo esto...